¿Qué es la delincuencia de la delincuencia? Y ya se dedicaba a una modalidad delictiva que se llama escruche, es decir, ingresar a las casas previamente estudiadas y se dedicaba solamente a llevar elementos electrónicos como computadoras, no celulares, joyas y dinero, elementos que son muy buscados y muy fácil de colocar en el mercado negro. Está involucrado en al menos tres delitos de los últimos tiempos, pero tiene antecedentes en otros tantos que también era buscado porque ya fue detenido, involucrado y no se presentó más ante la justicia. Así que la detención de este hombre ha sido un golpe muy duro para él y un resultado muy positivo para la justicia. Decimos un operativo importante para el número de hombres abocados al caso y también móviles de distintas dependencias. Es que este hombre tenía la fama de vender cara a su derrota, es decir, cuando lo hemos buscado por la calle se da la fuga sin temor a nada y bueno, no es finalidad de la policía poner en riesgo a terceros. Entonces siempre lograba escaparse cuando lo seguíamos en la calle. Entonces decidimos diagramar con el jefe de la comisaría primera, el inspector amarilla, que tenía la investigación de este caso, con por supuesto la anuencia, la colaboración incondicional de la fiscalía de Ituzengó, que colaboran con nosotros de forma constante y completa. Decidimos solicitar tres allanamientos, armar un operativo cerrojo, allanar los tres lugares que nosotros teníamos identificados como aguantaderos, donde este hombre iba a esconderse cada vez que cometía un delito. Así que se abocó casi más de 40 personal policial, del que participó personal de la comisaría primera, segunda, tercera, de Villa Olivares, inclusive vino a colar al jefe del comisario Villa Olivares, vino a colar con nosotros y por supuesto el personal de Green. Se diseñó un sistema cerrojo, un operativo tenaz, es decir, cerrarle todas las posibilidades de escape. Sabíamos que en cualquiera de las casas que estuviera iba a huir, iba a salir corriendo para refugiarse en alguna de otras casas. Efectivamente fue así, esperábamos ese movimiento, por eso colocamos al Green intermedio, digamos, circulando en las calles para estar a la espera de este tipo de circunstancias. Se allanó la casa de la concubina, esposa, pareja, Caneltabaí, huyó de ahí con rumbo a la casa de la madre, allí se encuentra con la casa rodeada, vuelve a huir y bueno, al tener las madrigueras cerradas, fue cuestión del tiempo que actuó el Green y fue detenido. Esto, a los que llaman aguantaderos, lo que menciona como aguantaderos, ¿casa de familiares, de amigos o propiedades? ¿Casa de familiares y amigos? Sí, casa de familiares y amigos, la madre, los hermanos, lugares donde él huía de un lado, se metía en el otro y bueno, sabemos que la protección del domicilio es un derecho constitucional, por eso agradecemos a la fiscalía, al juzgado de instrucción habernos facilitado las órdenes correspondientes para poder ingresar a las casas legalmente y esperarlo con los brazos abiertos. ¿En este caso podrían haber más personas supeditadas a la causa, digo, por encubridores, por el mal? La causa continúa, ya está en manos de la fiscalía, ellos desvaloran la responsabilidad de cada uno, también no actuaba solo, sabemos que no actuaba solo, pero bueno, la detención de Cocido es un golpe duro para él mismo, que se creía intocable, así que bueno, ahora deberá enfrentar la justicia y un montón de causas que tiene por su lomo, como decimos en el barrio. ¿Y causas que pueden ser esclarecidas después de esto? Sí, hay por lo menos tres de los últimos tiempos que él está sindicado como autor y bueno, ya es cuestión de seguir juntando pruebas y poner en manos de la fiscalía para que ellos evalúen y puedan realizar las acusaciones legales. Pero la detención de él ha sido un golpe, como te decía, duro y un golpe anímico para los muchachados que siempre veían que este muchachito se salía con la suya, pero bueno, trabajando en conjunto todas las dependencias al igual y colaborando con la comisaría primera, se logró este resultado. Así que un golpe anímico para nosotros también. ¿Cuál es la situación y cuál es la figura de este hombre? Está involucrado en tres causas, en todas son robo básico, todas con delitos privativos de libertad, más algunas contravenciones que teníamos en dedos, así que tiene para el rato cocido, así que si Dios quiere va a estar a la sombra una buena temporada. Y bueno, esa es la respuesta que queremos darle a la sociedad de Itusengos, que a veces nos lleva tiempo, las investigaciones llevan su protocolo, pero que bueno, cuando tenemos los datos, tenemos las herramientas, no dudamos en actuar y poner tras la reja a los delincuentes.